José Bono aprovechaba el aniversario del 11M con la salida de su libro para arremeter con supuestos papeles secretos del CNI contra el gobierno de Aznar y así vender sus libros. Me gustaría que lo veamos. La mañana del 11 de marzo de 2004 la vida de 2.050 ciudadanos cambiaría para siempre en Madrid. 192 personas perdieron la vida cuando viajaban en los trenes de cercanías de la capital y 1.858 resultaron heridas a causa de las 10 explosiones. Eran las 7.37 de la mañana de aquel jueves. Han pasado 11 años y las imágenes de aquel terrible día aún perviven en la retina de todos los españoles. Aunque en la prensa de hoy apenas se recuerda a las víctimas, los actos de homenaje han arrancado esta mañana con un minuto de silencio en el Congreso de los Diputados. A continuación, a las 10 y media de la mañana, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha oficiado una misa funeral en la Catedral de la Almudena, a la que han asistido el ministro del Interior y autoridades de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Llegar a Dios y el fundamentalismo fanático desfiguran siempre el rostro de Dios y la manera incluso de relacionarnos los hombres, porque pretenden imponer con la violencia lo que quizá ellos consideran como verdad. Aquella fatídica fecha puso de relieve que la amenaza yihadista era real y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no han cesado en su lucha contra ella. Desde entonces se ha detenido a 535 islamistas radicales, una amenaza que estos días cobra fuerza. La razón cuenta hoy que la revista oficial del Estado Islámico, Daviq, presta especial atención a España por las numerosas detenciones de yihadistas que se han realizado en nuestro país. Además, en su último número, incluye una fotografía de los atentados del 11-M y los compara con los que supuestamente ha practicado Occidente en la sociedad islámica. Una fecha del 11-M que ha sido usada por multitud de políticos para sus propios intereses. Es el caso del oportunismo de José Bono, que ayer mismo presentaba su nuevo libro, Diario de un ministro, y aprovechaba para remeter contra la actuación del gobierno de Aznar en el atentado. Tres días antes del atentado del 11-M, el Ministerio del Interior fue alertado de la peligrosidad y fanatismo de Alequé Malamari, así como de su decisión de cometer un atentado en España. Yo mismo pensé que era ETA esa mañana. El único que no podía pensarlo es quien tres días antes fue alertado. Una muestra de cómo algunos políticos utilizan el 11-M olvidándose del dolor de las víctimas.